Papá es un ser especial, me cubre con su cariño, me entrega su energía, su fuerza y su corazón. Tiene buenas cualidades, hombre sincero y leal, un padre de principios, tierno, dulce y sin maldad. Cuando llega de trabajar agotado y muy cansado, nos besa y nos abraza, gozoso de llegar al hogar. Tu presencia me conforta a tu lado, me has de encontrar, hasta que Dios diga basta y te quiera con él llevar. Felicidades a todos los padres en su día. Vos, Arnoldo Enrique Ceballos Polo. Bendiciones grandemente. Subtitulado por Jnkoil